Oración al Arcángel San Miguel Contra magias, envidias, maldad, enemigos San Miguel Arcángel, príncipe y comandante de las huestes angélicas, ángel glorioso de luz, que por mandato divino custodias las puertas sagradas del cielo, que pesas con tu balanza la justicia, que partes con tu espada las tinieblas, préstame los poderes que tú posees para defenderme en la vida de la maldad, de los espíritus malignos y de los enemigos que mal quieran o deseen contra mí, contra mi casa o contra mis seres queridos. Yo te invoco, amado Miguel, para que alejes de mi hogar y mi persona todo mal, peligro y cosa negativa, y aparte de nosotros toda tentación maligna. Protégenos, San Miguel Arcángel, de toda violencia exterior, de toda injusticia, de todo abuso de poder, de toda traición. Defiéndenos de todo aquel que por envidia, odio, maldad, rencor, celos o egoísmo, quiera destruir la felicidad de nuestro hogar. Yo te agradezco, Miguel, dulce ángel custodio, mi amado arcángel poderoso lleno de amor. Te bendigo y te doy gracias de corazón por las veces que te he llamado y me has ayudado. Te doy gracias por tu gran servicio hacia mí y hacia toda la humanidad de tantos siglos. Y te pido sigas vigilando nuestras vidas para que nada ni nadie pueda dañarnos. Aléjanos, te ruego con ardor de las malas personas. Líbranos, te suplico con todo mi ser, de toda hechicería, maldición o brujería. Corta toda magia, salación y negatividad. Danos fuerza, valor y coraje. Danos confianza. Para salir victoriosos en la lucha diaria contra cualquier enemigo del cuerpo y alma que quiera perturbar nuestra vida y causarnos perjuicio, confusión, malestar o dolor. Envía a tus santos ángeles de protección para que nos envuelvan y resguarden a todos los que formamos parte de este hogar y alcánzanos mediante tu muy milagrosa intercesión que veamos cumplidos nuestros deseos. Especificar ahora la petición. San Miguel delante, San Miguel atrás, San Miguel a mi derecha, San Miguel a mi izquierda, San Miguel abajo, San Miguel arriba, San Miguel dentro de mí y mi familia. Repetimos este párrafo tres veces. Amado Miguel, no dejes que padezcamos. Ven a nosotros con tu espada poderosa llena de luz y custódianos, defiéndenos, protégenos, aquí y ahora y para siempre. Amado Miguel, no dejes que padezcamos. Ven a nosotros con tu espada poderosa llena de luz y custódianos, defiéndenos, protégenos, aquí y ahora y para siempre. Amado Miguel, no dejes que padezcamos. Ven a nosotros con tu espada poderosa llena de luz y custódianos, defiéndenos, protégenos, aquí y ahora y para siempre. Glorioso Príncipe San Miguel, haz que nuestra voluntad secundada por tu gracia produzca todos los días obras dignas de la eterna felicidad y otórganos todo lo necesario para cumplir y hacer cumplir la ley del amado. Que así sea, así se cumpla, así será. Amén. Reza siete padres nuestros, un Ave María y un Gloria. Para mayor efectividad, tienes que hacer la oración y los rezos indicados con mucha fe durante tres días seguidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.